Música Alabado sea Jesucristo. Mi nombre es Francisco, soy mexicano de la ciudad de Guadalajara. Dios me concedió nacer en un país muy católico, que ama mucho a la Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe. Dios me concedió a ir a misa y a rezar. Pero creo que en mi familia, Dios estaba, teníamos a un Dios muy lejano. Mis papas vinieron a este lugar, Međugorje, en 1988. Cuando yo tenía 12 años. Ellos vinieron con otro matrimonio mexicano, no muy creyentes, no muy cercanos a la iglesia. Mi mamá, después de mucho insistir, convenció a este matrimonio y a mi papá de que vinieran, aunque fuera medio día, a conocer Međugorje. Cuando venían para acá, el acompañante, el señor, dijo que cuando él necesitaba de sacerdotes, solo recurría a un sacerdote, que se llama el padre Angulo, que ya murió. Y llegaron a Međugorje, entraron en la parroquia, comenzaron a rezar y mi mamá cuenta que desde que llegó a este lugar comenzó a llorar. Ella le decía a la Virgen que quería cantarle en español. Porque no entendía nada de croata. Cuando estaba rezando, mi mamá escuchó que un grupo entraba a la parroquia y cantaba en español. Y este grupo venía dirigido por el padre Angulo, el sacerdote que les había dicho. Y esta grupo llegaron a la parroquia, el sacerdote Angulo, el sacerdote que les había mencionado. Pudieron participar en la misa, mi mamá compró una estatua de la Virgen y estuvieron presentes en una aparición. Ella le hizo la promesa a la Virgen de llevar a mi ciudad esta imagen y llevarla a las familias donde supiera que hubiera alguna necesidad. Mi familia también empezó a tener un Dios más vivo. Comenzamos a hacer más oración, oración con el corazón. En ese entonces yo más joven tenía muchos amigos, estudiaba, jugaba futbol, tenis, iba al cine, a la discoteca, me divertía y me divertía. Entré a estudiar la carrera de ingeniero químico y a la mitad de la carrera mi mamá me convenció de ir a un retiro. Y sredinom estudia, moja majka me je uvjerla da odem na jednu duhovnu obnovu. En este retiro, por primera vez pensé en la posibilidad de ser sacerdote, pero me dio miedo. Veía a estos misioneros alegres, contentos, con pocas posesiones, pero con Dios en el corazón. En este retiro, me invitaron a seguir yendo a la oración. Pero al también pensar en la posibilidad de ser sacerdote, me dio miedo y yo quería tener una novia. Yo era muy timido, tenía amigas, pero no había tenido una novia. Y pensaba que si tenía una novia, los misioneros me iban a regañar. Y pensaba que si tenía una novia, los misioneros me iban a regañar. Lo cual era un error. Tuve una novia, duré con ella un año ocho meses. Con ella asistía a la misa los domingos. A una misa de jóvenes, con un sacerdote joven, con un coro, como el coro que tenemos en Medjugorje. Y de nuevo vino en mi la idea de ser sacerdote. Al escuchar a ese sacerdote, algo en mi interior se identificaba con él. Quería ser como él. Y al mismo tiempo otra parte en mi resistía, le daba mucho miedo. Y a otra parte, un otro dió de mí me dio, me dio miedo. Recuerdo que en ese templo, dentro del lado derecho estaba una imagen de la Virgen. Y siempre que terminaba la misa, yo le rezaba a ella y le decía, yo no sé que es lo que Dios quiere conmigo, ayúdame. Decidí hablar con mi novia y le dije que quería que estaba pensando en ese sacerdote. Ella me recomendó ir a hablar con algún sacerdote. Ella pienso que sí me quería, pero también quería que yo aclarara mi vocación. Ella me recomendó ir a hablar con él. Ella me quería, pero también pensaba que es importante que yo aclarara. Terminamos el noviazgo y yo también terminé la carrera en la universidad y me dediqué a hacer un discernimiento vocacional. De nuevo fui con los misioneros con los que había hecho el retiro y me comenzaron de nuevo a ayudar en el camino de la oración. La primera decisión que tomé con la ayuda de Dios fue quiero hacer oración todos los días. Y quiero prepararme para ayudar a enseñar a la gente a orar. Y quiero prepararme para ayudar a enseñar a la gente a orar. No sé si como ingeniero químico o como sacerdote. Hice un retiro de un mes en agosto del 99. En este retiro escuché la palabra de Dios, reflexioné mucho en mi vida y en la posibilidad de ser sacerdote. Sentía que hasta ese entonces me había divertido, pensaba en mis amigos, pero veía mi vida un poco vacía. Pensaba en mi muerte aún siendo joven y pensaba en hacer algo más valioso con mi vida. En una noche de ese retiro estaba yo solo en una capilla. Jesús estaba en el sagrario y yo le pedía que me dijera si quería que entrara a ser sacerdote o continuar como ingeniero. Había un libro de oraciones de un compañero, lo abrí y encontré una imagen de María Reina de la Paz. En ese entonces no era muy conocida la imagen en México. Y en unos segundos recordé el viaje de mis papás a Medjugorje y todas las bendiciones de la Virgen por medio de esta imagen. Volteé la imagen y encontré un mensaje de un día 25 que ella había dado. Y al final de ese mensaje encontré la respuesta de Dios. En los ojos de María. Ella siempre termina sus mensajes con una frase. A ella siempre terminó su mensaje con una frase. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y dije esta es la respuesta que yo necesito. Al día siguiente decidí entrar al seminario. Comence mi formación, mis estudios. Continué haciendo oración. Comence mi formación. Comence mi amor y mi fe en Cristo en la Eucaristía. Comence mi amor y mi fe en Cristo en la Eucaristía. Por supuesto mi amor y devoción a la Virgen. Y fui continuando también con la ayuda de mi director espiritual. Y continué con la ayuda de mi director espiritual. En el 2005 siendo seminarista vine por primera vez a Medjugorje. Pensaba a participar en la jornada de jóvenes en Colonia. Pero primero quise venir a Medjugorje. Como muchos lo harán después de Medjugorje irán a Madrid. En ese viaje le puse mi vocación a la Virgen en sus manos. Ayúdame a cuidarla. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a llegar a ser sacerdote si es la voluntad de Dios. Y si soy sacerdote me gustaría regresar a este lugar. Y ayudarte a confesar a tus hijos. Me ordenaron sacerdote el 31 de mayo del 2009. Como sacerdote diocesano de Guadalajara. En la fiesta de Pentecostés pero también en la fiesta de la visitación de la Virgen María. A celebrar mi primera misa el 24 de junio. El primer día que los videntes vieron a la Virgen. Y al día siguiente celebré la misa en el estudio de María Visión. Una televisora católica que ha nacido en México. Y ellos me invitaron a venir al festival de jóvenes de ese mismo año un mes después. Nunca pensé que la Virgen me fuera a traer tan rápido de nuevo a Međugorje. Confesé. Celebré la misa. Y hice oración. Y molio. Después regresé de nuevo a Guadalajara. Y el obispo me pidió ayudar en el seminario. Nacón toga, sam se ponovno vratio a Guadalajaru. Y biskup me zamolio da pomognem u Sjemeništu. Trabajé con los seminaristas en familia. Radio sam sa bogoslovima u obitelji. Adolescentes que tienen la inquietud de ser sacerdotes. Y que se les ayuda a que disiernan si tienen o no tienen esta vocación. El año pasado el obispo me pidió ir a estudiar a Roma. El obispo sabe que quiero mucho a la Virgen. Y me pidió estudiar Mariología. Y me pidió estudiar Mariología. A lo cual yo acepté con muchísimo gusto. En el mes pasado vine también a participar en el encuentro de sacerdotes internacional. Confesé a muchas personas que sintieron el amor y la misericordia de Dios en este lugar. Y el padre Danko me invitó a venir a dar hoy con ustedes mi testimonio. Y el padre Danko me zamolio da danas dame sviadochanstvo ovdje pred vama. La vocación para ser sacerdote viene de Dios. Jesús dice en el Evangelio. No son ustedes los que me han elegido a mí. He sido yo quien los he elegido a ustedes. Pero María nos ayuda a darnos cuenta cuando Dios nos está llamando. La Virgen en un mensaje del 25 de noviembre de 1997 dice. Dios, los he guiado y los estoy guiando. En este tiempo de gracia. A fin de que sean conscientes de su vocación cristiana. De su vocación específica. Oren, oren, oren. A fin de que sus corazones. Se abran y sean sensibles a la palabra de Dios. La Virgen nos enseñe en este lugar bendito. A profundizar en nuestra vocación cristiana. Nos big stars. Ya másinstУ nos apelac menos nuestro paciente. Y adarnos cuenta si Dios nos llama a ser sacerdotes algunos jóvenes. Y a ratarnos cuenta si Dios nos llama a ser sacerdotes algunos jóvenes. Y a knows si Dios nos llama a ser sacerdotes algunos jóvenes. y antes de esta frase, invitando a todos los jóvenes que están aquí, barones, que tienen esta inquietud en su corazón, en su interior de ser sacerdotes, que no tengan miedo a profundizar en su vocación, que le pidan a la Virgen ayuda para responder como ella con un sí incondicional a Dios, y la frase de Jesús con la que quiero terminar, Jesús la dijo viendo a una multitud, cansados y desorientados como ovejas sin pastor, dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, y los trabajadores son pocos, rueguen al dueño de la cosecha, que envíe trabajadores a sus campos, que envíe trabajadores a sus campos. Gracias. Fuera. Aleluya, 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 Aleluya.